Ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie Tormenta de la Nada. No olvides darle me gusta a nuestro vídeo. De repente es súper aburrida lo del orfanato está muy de más esa parte donde esa nena parece una bobascu mirando a la secretaria y encima ella que no tiene plata quiere hacer caridad con plata de Alexander. Alesia no quiso esperar a Alessi y ahora como es rico ella quiere volver pero aunque él le dijo que no le dice que verán yo no puedo creer que él vuelva con ella es mala y cuando vea a Valía le va a volver a hacer lo mismo él sabe que ella es la que él defendió y no entiendo por qué no se lo dice. Ese amigo que Alessi metió a trabajar como contador seguro lo va a traicionar haciendo un robo en la empresa y quién sabe qué otra maldad. Él tiene una deuda fuerte con los dueños de la empresa donde trabajaba en la que se equivocó con un cero de más en un pago y seguro lo van a presionar. Se está acercando a Valía para ver cómo le hace trampa a Alessi. Este hombre me da coraje. Tanto afecto por esta Olesia quien te dejó siendo preso porque no quería estar con un hombre sin futuro sin dinero y quien acaba de salir de prisión y ahora tú como tonto corre detrás de ella. Qué malo es el medio hermano terrible una herencia no se puede pelear aunque él regrese a la cárcel él sigue siendo el heredero. Sonia no es nada madura hace puras niñerías, Alexey no sé qué busca en la exa y si veo muy tonto el guión, yo fuera la viuda me voy a mi departamento sigo diciendo me gusta el dúo protagonista. El jardinero es el que me choca por cómo trata la señora la mamá de ese hijo rebelde debería de decir la verdad acusando al exesposo que no le dejó Neyvi ni hijo de él era y ni gusta trabajar y solo en fiestas y borracho anda y su verdadero papá. Qué descaro la viuda del padre de Alexey llevar a un hombre a la casa Alexey le indica que no va a tolerar ese comportamiento a pesar de que ella ya ahí no tiene herencia al contrario tiene su departamento al cual no sé por qué no realiza la mudanza y hasta los empleados tratando mal a la madre del protagonista como si tuvieran derechos, algo raro. Siempre supe que Sergei no era el hijo de Bihail siempre lo supe. Bien extraño que Olesia llamara a Alexa punto 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 es más, no tenían ningún vínculo desde su salida de la cárcel y ese encuentro fortuito. Ese amigo me da mala espina, es un tránfuga. Aparte al principio Alexey le pidió ayuda, le pidió trabajo y el amigo le cortó el rostro. Y ahora viene a pedir ayuda. Alexey debe cuidarse de mucha gente interesada. Cuando él era un don nadie, todos se apartaban y ahora que la vida le dio una revancha, esa misma gente vuelve sin ningún escrúpulo. Todo se paga ella hizo mucho daño y quiso casarse con el rico y ahora por culpa de él va a perder a su hijo lo malo que enseguida va a buscar a Alexey. Porque él se deja del jardinero él es el dueño y debió decirle que igual es dueña su mama y que hace con su jardín lo que le dé la gana y si no le gusta que se vaya pero no le subió el sueldo es muy tonto y solo piensa en ahorrar dinero y todavía no sabe nada que hizo seis años en la cárcel debió estudiar. Me da cólera esa Olesia, llamando al otro, es una oportunista. Pues si tienes un apartamento vete con tu sombre, bruja yo no sé cómo Alexey la soporta, y a Serguir que pague por todas sus mentiras. Desde que llevó la muestra de ADN, supuse que el Serguéi no era hijo de Mijail, porque es muy joven para ser hijo de Mijail. Ese señor jardinero ya lo hubiese botado de ahí y ese amigo de Alexey solo le va a dar problemas cuando empiece a robar. Me tinca que el hijo del matrimonio no es hijo del que se murió. Nuestro vídeo de tormenta de la nada terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.